¡Qué obole muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy, antes de comenzar este programa, en este nuevo horario que podría ser provisional, pero al final no, como sea, quiero dirigirles un mensaje importante, y es también invitarlos a participar en la sesión de hoy, en el programa de las 3 a las 5 por Top Music 91.7 con su servidor Jorge García. Y es una pregunta, o bueno, mejor dicho, tres. Tres preguntas relacionadas con un concepto mismo. Se trata de tus sueños. ¿Cuál es tu próximo sueño a cumplir? ¿Cuándo vas a cumplirlo? ¿Y qué es lo que te hace falta para hacerlo realidad? Es importante plantearse metas en la vida, pero más importante que planteárselas es cumplirlas.